Hola que tal para Emblemas de México el poder de la imagen en la nueva era de la información en las últimas horas se ha viralizado el tema que ocurrirá un verdadero apagón mundial que colapse la vida y economía de todos los habitantes de la tierra este apagón energético mundial se podría provocar por picos de demanda, fallos técnicos e incluso ciberataques esto sería una catástrofe en la sociedad actual la cual está altamente digitalizada y dependiente del suministro eléctrico del cual depende el tráfico, las comunicaciones, cajeros automáticos y muchos otros servicios que dejarían de funcionar el rumor de este supuesto gran apagón mundial tomó fuerza luego de que la ministra de defensa de Austria Claudia Tanner alertó que es un peligro real pero subestimado la cuestión no es si habrá un gran apagón sino cuando todas las redes eléctricas de los países europeos están interconectadas a la red eléctrica europea de manera que si hay un apagón las luces podrían apagarse en toda Europa dijo Tanner estos comentarios surgieron debido a que en Austria se lanzó una campaña con el título ¿Qué hacer cuando todo se para? con esta campaña queremos concientizar y dar información y consejos argumentó la ministra pues en aquel país dentro de cuatro años un centenar de sus principales cuarteles militares serán autosuficientes en el mayor grado posible en términos de energía, combustible, agua potable y alimentos informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez nos vemos en el siguiente reportaje muchas gracias gracias